¡Ay! ¡Kirei, ¿eh? ¡Ah! ¡Seikoo! Uchidagehanabi mo' ii kedo, ko' iu no mo' ii yone ¿Nani go' so'nani homoseroi no, Aoka-chan? ¡Chi, chii! John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cógeme No, claro que no ¡Claro que te puso ojos de cógeme! ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Pusieron un chingo, güey! ¡Nos va a llegar el copy is right! ¡Ya, Fede! ¡No fue tanto! ¡Ah, qué considerada! Por favor, tíralo en el bote de basura de afuera ¡Ah! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¿Yo? Ah, maravilla Piensa en otra cosa ¡Ah! ¡Au! Piensa en otra cosa ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no Solo con un milagro Porque eso es imposible ¡Ah! 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 Ay, no sé ¡Ah! 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 Ay, son mi debilidad. Nomás veo uno y me abundan las ganas de caldear. Ahorita ya me dio, por ejemplo. Que bueno, por fin alguien que da el ejemplo. Te felicito porque te das a respetar, eres un muchachito de zen. Pero... Soy todo un galán. Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... Híjole, la que se va a armar, se va a armar el chisme, se va a armar el borlote. Al día siguiente... ¡Qué maravilla! Uy, como que... como que me está dando calor, güey. Ya, señor. ¿Nos encueramos o qué? ¡No, espérense! ¡Ah, nadie va a ver, güey! 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 ¡Né, todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy bien! ¡Hoy bien! Uy, qué mujerzota tan hermosa. O sea, en serio... Eso es un poquito sospechoso, ¿no? ¡Né! X2 ¿Cómo digo? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Ah, claro, es cierto. Eso es exacto, es la verdad. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. ¿Es cierto? No lo es, exactamente. No, solo contesta, sí o no. Lo sé, pero es complicado. ¿Liho? Me gusta, Hayato. Por supuesto, como男. ¿Liho también? No, creo que no. ¿Entonces? Pues, bueno. Me dijo Hayato a Hayato. ¿Y ahora qué va a hacer? Oye, no lo sé. Más tarde. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esa es una excelente pregunta. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. ¿Qué? Me estoy poniendo nerviosa a mi. Me pareció que Ayato a mi. Me pareció que Haya too. Ah, no sé. Lo dijo. Qué bien. ¡Hala cabrón! ¡Y te mato! ¿Sí? ¡No es broma! Y ya pari... ...Komari, ¿y? Hehehe... ...Nani entenderon, vatasi... Ya, no... ...Komari wa shi nai, kero... ...Sore wa futu ni uresi yo... ¿Eh? ¿Te das cuenta de lo que significa? Uresi nara,それで i! Oyasumi... Oye, hijo... ¡Ay, el amor! Al día siguiente... Ffff, ya... Tokyaku-san, oti-tuito... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? I-te... ...Zibun de dekiru kara... ...Enrio shi naku te mo atashi ga osiete agueru te... ¡Pinche viejo descarado! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ángate mordi! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Aaah! Ii kara... ...Yok mítete... ¡Moe! ¡Nanica ataterezo! Mmm... ...siteru... A ver, a ver como... ...como... ...como... ...como afrontamos esto... ... Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.